Hola, hola compañeros y compañeras de la Escuela de Bellas Artes. Hago uso de este medio y de este espacio para explicar de forma breve el trabajo que se desarrolló con los alumnos del Taller de Artes Plásticas. Se trabajaron cuatro temas, empezando por el tema línea y movimiento, la degradación, luz y sombra, y el boceto y el dibujo simple. La temática de trabajo o la estrategia fue a través de la elaboración de tutoriales para enviar, ya que en un primer momento quisimos nosotros trabajar en línea utilizando la aplicación o plataforma de Zoom, Meet, y en su caso la aplicación WhatsApp, para conectarnos todos. Lamentablemente, pues nada más era uno o dos los que se conectaban, debido al exceso de trabajo que ellos tenían con su escuela matutina. Entonces, nos vimos en la necesidad de clase con clase, elaborar una serie de tutoriales por tema y audios para poder desarrollar el trabajo. Y empezamos con la elaboración de tutoriales de línea y movimiento, en la que primeramente se explican los conceptos o la conceptualización del tema y a qué refiere lo que es línea, los diferentes formas lineales y la dirección en la que se trazan, ¿verdad? Obviamente también, en su caso, pues la elaboración de ejercicios de líneas rectas, líneas onduladas, líneas quebradas, líneas zigzagueadas, líneas en espiral y en su dirección vertical, horizontal, diagonal u oblicua. Y obviamente una serie de ejercicios en tres momentos. Primeramente el ejercicio de la diversidad de líneas en diferentes direcciones. Posteriormente un ejercicio en la que ya sea en un paisaje o ya fuera en un paisaje en algo específico, como la silueta de su mano, por ejemplo, para que ellos pudieran aplicar la diversidad de líneas. Igual utilizando los diferentes materiales. Empezando desde el lápiz 6B, los colores, crayolas, plumines, pinceles con acuarelas o viniacrílicos para desarrollar la soltura o la psicomotricidad para que cuando llegáramos a la elaboración del boceto, pues ya no tuvieran mucho problema para dibujar ex figura. Así igual posteriormente cuando pasamos a la degradación, también los ejercicios fueron sobre líneas paralelas. Líneas paralelas en su forma lineal recta, su forma lineal ondulada y su forma lineal quebrada, pero en sentido paralelo y en dirección vertical, horizontal y oblicua. Para realizar una serie de ejercicios y ir construyendo figuras a través de figuras geométricas para en ello aplicar lo que es la degradación de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, y de forma diagonal, para en su momento también poder trabajar lo que es la parte del iluminado, si se puede decir así, igual en la degradación del ejercicio, vertical, horizontal y oblicua o circular hasta llegar a lo que es el concepto de luz y sombra. Obviamente ahí también para ver dónde está el punto de luz o el efecto de luz, el efecto de sombra, igual también los tutoriales para ver los tipos de luz que hay, que son luz natural, luz artificial y también utilizando primeramente las figuras geométricas y posteriormente ya algún tema específico como podía ser una manzana, un jarrón o en su caso un paisaje en un atardecer hacia donde se proyecta la sombra del objeto y donde podríamos considerar la luz. Y para todo ello pues una serie de ejercicios hasta llegar a lo que es el boceto y el dibujo simple donde estuvimos considerando que ya tenían ejercicios en el trabajo de línea y movimiento, en el trabajo de la degradación y en el trabajo de luz y sombra. Ahora sí de forma específica era elaborar, obviamente partiendo desde un boceto, ya después del boceto aplicar o dónde aplicar la degradación hasta llegar al terminado del dibujo donde ya podríamos colocar los efectos de luz y sombra. Eso es lo que hasta el momento se ha desarrollado. Compañeros maestros y maestras, pues muchas gracias por su atención. A sus órdenes, profesor José Luis Gorostieta Rivera, maestro del Taller de Artes Plásticas. A sus órdenes, profesor José Luis Gorostieta Rivera, maestro del Taller de Artes Plásticas.